Yuli Siento tu perfume En mi amanecer Cándido y sereno Mi niño encantado Quiero yo tenerte Muy cerca de mi Para así amarte Con sinceridad Quiero tenerte cerca a mi Quiero tenerte junto a mi Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Quiero tenerte cerca a mi Quiero tenerte junto a mi Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Quiero tenerte Quiero tenerte Cerca muy cerca a mi pecho Por siempre Para siempre Llenarte de besos y caricias Mi niño hermoso Para ti Para ti Debe caer Como te quiero Así, así con sentimiento, Yuli Con corazón Siento tu perfume Siento tu perfume En mi amanecer Cándido y sereno Mi niño encantado Quiero yo Quiero yo tenerte Quiero yo tenerte Muy cerca de mi Para así amarte Con sinceridad Quiero tenerte cerca a mi Quiero tenerte junto a mi Y vivir solo para ti Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Quiero tenerte cerca a mi Quiero tenerte junto a mi Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Quiero entregarte mi corazón Darte mil besos y caricias Tu vivirás solo para mi Yo viviré solo para ti Quiero entregarte mi corazón Darte mil besos y caricias Tu vivirás solo para mi Yo viviré solo para ti Eso, eso, eso Baila, baila Baila, baila Jimmy Flores Y siempre Con la calidad del estudio de grabaciones S.M.A. San Miguel Arcángel Edgar Florencio ¡Vamos Chardo! Así nomás ¡Vamos Chardo! ¡Vamos Chardo! ¡Vamos Chardo! ¡Vamos Chardo!